buenos días queridos buenos días queridos amigos aquí les muestro despertando a tristán aquí vemos al hermanito ayudando siempre ayuda al hermano a empujar su coche nosotros somos las personas de cada de cuba que estamos pidiendo ayuda para tristán les estoy hablando por acá por el móvil de mi esposo porque el mío al parecer está bloqueado por eso es que no he dado respuesta por eso es que no he podido comentar nada disculpen todos estamos ahora mismo despertando al nene para darle su desayuno saben que él está discapacitado por una negligencia de después de dos operaciones de dos neurofibromas intraventriculares hubo una negligencia médica que hizo que él tuviera una afectación por la cual tuvo que someterse a varias cirugías después para los que no conocen la historia pueden ir al a mi grupo de este de mía rosa en facebook y ahí verán todos los detalles aquí están sus hermanitos esta es la pequeña galilea que acaba de despertarse está un poquito llorosita porque está acatarradita aquí tenemos al pequeño gael que nos apoya con con sus manitos siempre ayudando a sus hermanos y bueno ya les pongo al día por eso porque no voy a estar por mi facebook porque al parecer con todo este rollo pues me han bloqueado no sé no sé bien y aquí vemos a cristal nuestro pequeño cristal ahora le voy a dar su desayuno su yogur les pido nos sigan apoyando por favor todos los vídeos compartan tenemos que sacar al nene nos regaron la rehabilitación para él después de tanto esperar y fuimos muy maltratados muy muy maltratados por favor les pido miren cómo está mi hijo estos enrojecimientos todo esto es producto de la afectación neurológica necesito por favor que mi hijo sea rehabilitado cuanto antes lleva para 11 años y comenzó con 8 estaba estudiando piano con la profesora ya fallecida que en paz descanse miriam valdés que adoraba a su alumno un niño siempre muy estudioso su mochila aún está guardada intacta señores con el libro preferido de él siendo tan pequeño el principito la edad de oro la edad de oro y el libro este de de varios cuentos infantiles ahora mismo se me acaba de olvidar estoy muy emocionada con esto esto me parte el alma y tengo la mochila con los libros incluso del tercer grado que él tenía armada como mismo la dejó mi hijo tiene derechos señores como todos los niños del mundo a una rehabilitación a una compensación de medicamentos a un seguimiento neurológico a un equipo multidisciplinario a un estudio genético mi hijo tiene todos los derechos del mundo pero de aquí no los va a tener tiene una válvula aquí una válvula derivado al peritoneo esa válvula no entra en cuba hace dos años no entra material neuro quirúrgico saben por la situación que está pasando el país necesito sacar a mi hijo este coche me lo donaron y ya él no cabe miren miren cómo está de incómodo ven me lo prestaron lo tengo que devolver de una pequeña que también falleció por favor se los estoy pidiendo soy una madre desesperada como cualquier otra estaría este es tristán este es quien clama y su familia les pido por favor encontramos un patrocinador necesitamos por favor compartan 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 todo lo que salga me bloquearon el facebook no puedo hablar con nadie aquí estoy viendo gracias a todos 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 los que están ahora mismo en línea son muchos gracias a todos de parte de nuestra familia les mando un abrazo un abrazo compartan señores por favor búsquenme mía rosa y todos esos vídeos que yo hice desde el primer momento en que explote de dolor compartan los se los pido por favor tengo estos tres nenes acá y estoy atendiendo y luchando por mi hijo tristán y no voy a parar nunca porque la gente piensa que porque tengo tres niños voy a parar no voy a parar porque no tengo tiempo no voy a parar no voy a parar entre un almuerzo entre otro en lo que buscamos una malanga en lo que fregamos esta casa completa en lo que hagamos lo que tengamos que hacer nosotros vamos a seguir en contacto con todos ustedes y agradeciendo toquen puertas de instituciones toquen todo lo que puedan el papel del nacimiento de mi mamá me tiene frenada no podemos salir de aquí sin ese documento porque es mi nacimiento que viene con un error y está en campechuela grama si esta semana no aparece noción si voy a tener que salir yo mi esposo pudiera ir pero no puedo dejarlo en manos de mi esposo él es buenísimo pero ustedes saben ustedes saben que hay personas que no no pueden o sea que tienen sus características tengo que ser yo señores tengo que ser yo la que vaya y están estos tres niños les pido por favor miren miren él es mi esposo con la niña somos personas jóvenes estamos luchando echando para adelante necesitamos su ayuda mientras más seamos más rápido vamos a sacar ese documento más rápido van a salir todos los trámites más rápido vamos a llegar allá no importa donde estemos es llegar y que mi hijo se empiece a rehabilitar eso es lo que necesito no es más nada rehabilitación para mi hijo no me importa si me ponen debajo de un en un portal tirada no me importa mientras mis hijos están seguros y mi hijo tristán tengo una atención del resto nos encargamos nosotros nosotros somos luchadores nosotros echamos para adelante todo el que me conoce sabe que he vivido en este país toda la vida he salido de cuba ingresado dinero a cuba porque soy cantante y he vuelto a cuba porque tengo familia porque saben es una locura este desgarre de familias que hay así de saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y huyendo y huyendo y huyendo pero no queda de otra cuando hablamos de salud no estoy hablando de un pedacito de pollo no estoy hablando de una compota estoy hablando de medicina estoy hablando de la vida de un niño que depende de unos recursos que no están no están si esa válvula disfunciona que pasa que ese drenaje se obstruye que va a pasar porque tengo que esperar por favor les pido apóyenme yo voy a seguir señores pero los necesito a todos conmigo a todos y cada uno los amo mucho mucho voy a darle desayuno tristán que como ven tiene un hambre pobrecito tiene mucha hambre los medicamentos le dan mucho apetito además duerme mucho como ven tuve que entrar yo y a esta hora es que lo vengo a despertar tengo que estimularlo despertarlo porque el medicamento le da mucha soñolencia y y entonces además de que cuando convulsiona y tiene una crisis este día sepan lo lo adormece mucho y en estos días verdaderamente ha tenido la crisis bien pegada porque los medicamentos estos parece que no están haciendo efecto pero bueno eso sería más de lo mismo buscar otro neuropedía traemos como por 8 es muy difícil les quiero mucho les dejo ya para ponerme en función de tristán les amo compartan se los pido por favor mil abrazos a todos y buenos días